Yo quiero que ustedes me digan de todos modos, en medio de todo, ¿cómo vieron al equipo en general? Yo personalmente prefiero mil veces que el equipo empiece la manera que empezó contra Santa Fe, que hagan lo que han hecho antes, que juegan mal, desconectados 60 minutos y al final empiezan a subir y ya es muy tarde. Porque yo creo que si Junior no mete ese gol temprano, quizás Santa Fe hasta gana el partido. Yo creo que además lo que realmente afectó el partido fueron dos cosas. Primeramente yo creo que la salida de Fabián Ángel, aunque él sale después del gol de Santa Fe, creo que todavía había cierto nivel y sale Ángel, creo que entra Larry Vázquez. Y el control del partido se va, porque ¿qué te da Fabián Ángel? Te da no solo la posición del espacio, pero más y más se ha desarrollado como un mediocampista que puede pasar la bola, que puede regar la bola y además de eso se nota la conexión que él tiene con Teo. Porque yo creo que Teo baja de nivel cuando sale Ángel, porque hasta cierto punto Ángel le ayuda a él cubrir mucho espacio para que él ponga el pase, el tipo de, la especie de pase que vimos que genera el primer gol. Entonces yo creo que la salida de Ángel fue crítico. Yo también creo, de nuevo, tengo este tema pendiente, que también fue algo más psicológico que táctico. Y eso se vio en la imprudencia de Fuentes, que creo que hace mucho tiempo que no vemos Fuentes salir expulsado por una tarjeta roja. O sea, después de tener esa fama de loquillo, hemos visto a un Fuentes más equilibrado y se le fue la paloma. Pero eso nota, o sea, ¿quién era el líder? Sale Ángel. ¿Quién iba a decir, ok, en este segundo tiempo vamos a salir y todavía podemos ganar esta vaina? Y salieron a jugar y lo vi, lo vi, vi la vaina todavía peor. O sea, ahí es donde se muestra en esos momentos críticos el carácter del equipo. Y eso, más que cualquier cosa táctica, cualquier cosa futbolística, me preocupa si Junior llega a clasificar para los cuadrangulares, para una final. Porque eso es lo que se necesita en esos momentos. La persona que levanta el equipo, que dice, no, esto va a terminar de esta manera y no nos vamos a desconcentrar. Entonces, ¿dónde estaban los líderes en ese segundo tiempo del equipo? Que estaban ahí, aunque salió Borja, aunque salió Ángel. Estaba ahí Viera y estaba ahí Teo. Claro. Rodolf. Bueno, yo creo que Junior tuvo 20 minutos trepidantes. Creo que hizo un trabajo colectivo desde el punto de vista de la agresividad, de la presión arriba, del bloque alto, para hacer que Santa Fe, digamos, no avanzara, no ganara terreno en el medio del campo. Y bueno, a veces los goles resultan factores que ayudan a lo que hablaba Karina de la actitud. Y también coincido con Mateo, que pasó algo mental en el equipo. Porque tú ganando un a cero, digamos que te condiciona. Tú dices, bueno, voy ganando un a cero. Voy a apaciguar, voy a bajar un poquito la agresividad. A ver si este equipo sale, me da espacio para contragolpearlo. Y yo aumentar el marcador. De hecho, Junior tuvo para hacer el segundo con Borja, que se perdió una acción de esa que él acostumbra a perder. Ahí debajo de la puerta, con algo de incomodidad, sí, pero también llegó al remate. Y lamentablemente para Junior el balón se va por un costado. Santa Fe hace algo que, digamos que es el ABC de los equipos que están siendo presionados. Presiona, presiona y hazlo con juego fuerte en el medio del campo. Ahí le quitó la pelota al Junior. Le quitó la iniciativa y por eso con Ángel y con los demás, con el equipo completo, Santa Fe se adueñó de la pelota en el sector del medio del campo. Empezó a distribuir juego. Hizo un muy buen trabajo Leonardo Pico, por ejemplo. Giraldo, el que marcó el gol, también tuvo mucha preponderancia. Sherman Cárdenas en el primer tiempo, porque en el segundo sí se diluyó. Fue ese Sherman Cárdenas que si acaso vimos aquí alguna vez en la época de Cheche Hernández. Fue el conductor del equipo, tomó las riendas y pedía la pelota. Propició una de las acciones previas al gol del Santa Fe. En fin, Junior inconscientemente se dejó estar. Perdió la pelota por la agresividad del Santa Fe, porque cuando a un futbolista lo chocan, si no es un jugador de temperamento fuerte y recibe un guayazo, se arruga y tiende a ceder. Tiende a ceder y eso le pasó a varios jugadores del equipo barranquillero. Y bueno, Borja desenchufado, Borja convierte, pero digamos, en el engranaje del equipo aún no ha vuelto a entrar. Hace rato que se desconectó, no entra en la colectividad. Lo de Teófilo, pues también Teófilo fue entrando, digamos, en esa falta de posesión. Porque es que el equipo, cuando pierde la pelota, esa falta de posesión, lo va amiranando, lo va mermando física y anímicamente y termina cediendo terreno. Bueno, yo creo que en un momento del partido, no sé si a ustedes les pasó lo mismo. Yo dije, bueno, pero aquí un empate no es un mal resultado, porque uno veía cómo Santa Fe crecía y crecía. Tenía en ese jugador Arias, el once, digamos, mucha presencia. Y fue ganando también un terreno y ganando en colectividad. Con la expulsión de Fuentes, todo se precipitó. Digamos, en Santa Fe se fue mucho más encima. Si el partido, y es una presunción que uno hace siempre después de un resultado como esto, si el partido dura cinco minutos más, es capaz y lo gana el Santa Fe. Yo decía, no, aquí hay que firmar el empate. Y no hubiese criticado si el técnico Amaranto Pérez hubiese decidido cerrar el partido, como le llaman. Porque esa clase de compromisos que no se rematan cuando se pueden, generalmente se le crece el enano. En este caso, pues el Santa Fe no es ningún enano, pero sí se creció. Y estuvo a punto de marcar una diferencia que hubiese sido letal para las aspiraciones del equipo, que con todo y un punto sigue en la pelea. Yo realmente pienso que fue un empate pírico. En vez de una victoria pírica, fue un empate pírico. Porque, o sea, mirando solo los números, solo los puntos, un empate funciona. Claro que sí, porque todavía tenemos nuestro futuro en nuestras manos. Tenemos el partido contra Jaguars. Tenemos, o sea, ahora... Sí, pero contra Jaguars y sin Mora. Pero eso es lo que iba a decir. Pero mirando el contexto, hemos perdido lastimosamente unas herramientas demasiadas claves. Porque ahora nos toca... Es que Jaguars, yo me imagino que Jaguars mañana va a salir a atacar. Porque ellos necesitan los puntos. Ellos están por afuera de los primeros ocho. Ellos necesitan esos puntos. Ellos no van a atacar. Y me da miedo, realmente me da miedo, o ver a Piedraíta, que en la parte defensiva lo hemos perdido. Y o a Velasco, que no ha jugado ni un minuto este año, tomar el puesto de fuente. Eso nos inspira mucha confianza. Y aunque, como dice Rodolfo, Borja no está tan conectado con el equipo como lo hemos visto antes. No hay nadie más que define el frente de gol tan consistentemente como Borja. Oigan, déjenme preguntarle algo a Guti. La gente está hablando de Sherman Cardenas. Está hablando bellezas de este jugador, que Sherman, que esto, que lo otro. Guti. Ya no vimos ese Sherman Junior. Exactamente. ¿Qué es lo que se está diciendo allá en la ciudad de Barranquilla? Es que se dice que Sherman es como cualquier jugador que va a un club y se enfrenta con el club anterior y quiere mostrar que es crack. Pero Sherman es un poderazo. Pero Sherman es un supernivel en Santa Fe, Guti. Sí, pero tampoco ha sido el supernivel que pudimos ver en Bucaramanga o en el mismo Nacional. Sherman Cardenas, aquí en Barranquilla no mostró para nada en este semestre. Pero ha sido un pilar fundamental en este Santa Fe. Pero yo quiero destacar un jugador que se llama John Arias. Un jugador que fue sacado de la América porque la América no lo iba a tener en cuenta y el jugador fue a Santa Fe. Es más, sonó a venir a Junior, pero el hombre prefirió ir a Santa Fe. Y este jugador es la bujía del equipo santafereño junto a Leonardo Pico. La última jugada donde por poco Gerson González le marca el segundo bola a Junior es un pase largo de los que él acostumbraba en su primera época con Junior. No, incluso yo creo que Pico, porque se ha hablado de ese primer tiempo de Sherman. Y aunque jugó bien, o sea, para mí no fue nada fuera de este mundo incluso. Hasta ese Sherman que vimos ayer y que hemos visto con Santa Fe no lo quiero en Junior porque siento que él, o sea, para el estilo de fútbol que está tratando de jugar Junior y que necesita jugar Junior, Sherman no cuadra. Él está bien en un equipo con ambiciones poquito menores que las de nosotros, yo creo. Pero Pico, aunque juega en una función muy diferente a Sherman, creó más oportunidades ofensivas que el mismo Sherman. Explícame eso. Y Pico iba a hacer banca, recordemos que llegó un jugador llamado Johan Caballero y la seleccionó y Pico iba a hacer banca en Santa Fe. Y bueno, ahí estaba Leonardo Pico. Pico vio un partidazo. Desde que llegó Pico, Santa Fe ha tenido una fortaleza, al igual que Giraldo. Pero Pico propició, Guti, que Santa Fe se adueñara del balón. Sí, totalmente. Fue de los que presionó fuerte en el medio del campo. Sí, y también en Junior veo decrecimiento de jugadores o jugadores estancados. El caso de Zambuesa. ¿A qué entró Zambuesa? Bueno, Zambuesa ha tenido mala fortuna por el tema de las lesiones. Tú teniendo tampoco, Guti. Mateo, Valencia no aporta nada. Entra, ojalá que yo creo que podemos ir en un ratito haciendo lo que es el croquis del partido contra Jaguares. Porque todo apunta a que Carmelo va a ser titular. Pues yo tengo otra información, pero bueno, sería Teo. Yo creo que Teo va a ser el 9 falso. Ojalá que sí. Ojalá que sí. Porque yo... Vamos a ver. Tú sabes lo que yo prefiero. Que, ok, Borja está lesionado. Bueno, sabemos que Teo no siempre puede jugar cada partido 90 minutos. Que pongas Teo 60, 70 minutos como el 9 falso. Y después pones a Carmelo para rematar los últimos 20 minutos. Que ya lo ha hecho antes. Sí. Ya lo ha hecho antes. Y eso sí lo ha hecho bien. Eso sí funciona. Carmelo como titular. Yo no creo que él está ahora ya en ese punto en su carrera. Pero también considerando, Mateo, que uno presume. Si tú presumes que el jaguar es base de atacarte. Tú presumes que vas a tener espacio. Y Teofrio no es un hombre para picar en 30, 20 metros. Con velocidad. No tiene explosión en velocidad. Carmelo sí la tiene. Ahora, el factor atenuante de esa posibilidad. Es primero que todo, le da que tú bien reseñas. Y la temperatura de Montería, ¿no? Y eso... Ahí sí, el que se ponga a correr como loco ahí, sí, le tocó duro. Oye, aquí Tony Avendaño escribe en el chat de YouTube. Hombre, Sherman ya es un ex jugador del fútbol. Lo sonó dos veces Larry Vázquez y va afuera minutos 60. Y yo te digo, ver a Sherman es como ver esos videos de Maradona jugando los partidos ya a los 40 años para recoger fondos. Recreativo. Yo no me interesa tanto el trabajo de Sherman con Junior. A mí me parece que él asumió el rol de conductor de la orquesta. O sea, de hecho, en la acción previa al gol, él interviene en la jugada. Entonces... Sí, él pone la pre-asistencia. Exacto. Yo creo que tampoco se puede hablar de que es un exfutbolista. Porque aquí vino y le hizo travesuras al Junior. Entonces, pues yo... O de pronto fue que vio otro Sherman distinto o vio otro partido. Pero hasta que estuvo en el primer tiempo, mientras tuvo gasolina, que yo pienso que el tema es físico y el tema es de tanque pequeño, como le decía Comesaña. Sí, señor. Le hizo la famosa ley del ex. Le embargó la tarde al Junior. Lo mismo que Pico. Pero no. Oye... Muchos exfutbolistas que todavía pueden jugar 10 minutos buenos. Y eso no le hizo Sherman. Jugó 10 minutos buenos y salió al minuto 70. Oye, no quiero que nos vayamos. Eso es lo que queremos de Carmelo, Karina. Que por lo menos juegue 5 minutos buenos. Porque Carmelo sí es casi que un exfutbolista. Un hombre casi... Eso sí. Eso es verdad. Eso es verdad. Si Carmelo nos diera 5 minutos buenos en cada partido y marcar un gol, ¿no? Claro. Pero no hay que respetar a un jugador que... A la gente que respetara también, mi querido Tony. Es verdad. Es verdad. Total. Tac. ¡Gracias por ver!